Má, ¿cómo es ese video que están subidos en internet comiéndote un pimiento rojo, má? Un pimiento rojo todavía y con la boca abierta, eso es mala educación, má, en todo, todo internet está viendo. Por favor, borra ese video, qué vergüenza. ¿Qué, qué hablas tú, oye? ¿De qué video me estás hablando? Que estoy comiendo pimiento. A mí no me gusta ni el pimiento, oye, tú estás loco. El chistosito me salió el niño, ¿no? Pues ya voy llegando a la casa. Pobre de ti que tu cuarto está desarreglado porque ese PlayStation yo te lo tiro en la cabeza, ya sabes.